Mis amorosos, ¿quieren portal? Anita, como acaba de llegar, dice, yo quiero ya, ¿no? Pero no es para ti, Anita. Diles a tus flechados que vengan por ti. No sé a dónde. Este portal es para Michelle. ¡Alele, alele, alele, alele! ¿Qué pasa? Espérame, Ale, Ale, espérame poquito. Antes de que me recuerdes un poco de Michelle, ay, parece que algo descubrieron en las redes de Michelle. Sucia Heredia. Y gracias a eso, pues, continúes con tu trabajo, mi Susi. Ay, sí, estoy tan feliz de tener este trabajo. Me encanta. Y bueno, ya les contaré después de Luis Miguel que me tiene tan agobiada. Pero a ver, Michelle, ¿tú qué andas haciendo con un futbolista? A ver, ¿qué andas saliendo? Y que me encantas y recaditos y fotos coquetas, Michelle. Miren nada más, con Renato Ibarra, de ese club de los pollitos. Ya posaron en las redes y todo, Michelle. En el foro lo pusieron, en el foro de discusión. Ahí está esto con un mensaje que él te manda, Michelle. Dice, me encantas. Renato Ibarra. A ver, Michelle. Sí, Renato es mi amigo. ¿Vamos a tener que expulsarte o qué? ¿Ya estás saliendo con alguien? Pues sí, Gustant sí. Pero no, no estoy saliendo con nadie. Él es mi amigo. A ver, a ver, espérame, ¿cómo? Sí, o sea, si el público no me cree, porque obviamente por algo lo publiqué, o sea, si fuera, no es como un descubrimiento que me esté escondiendo. ¿Es tu amigo? Es mi amigo, por eso yo publico las fotos, porque no me gustan los malentendidos. Como comentó Nathalie el otro día, yo tengo muchos amigos, tengo muchos proyectos de negocios que ya pronto se enterarán con este chico, que es Renato Ibarra, que es futbolista, y nos llevamos muy bien. Le encantas. Le encantas. Ah, pero es porque tenemos negocios, entonces me dice, tu mentalidad me encanta. ¿Es futbolista de la América? Sí, es futbolista de la América. Por cierto, un beso, porque seguro... ¿Quién le va a la América de aquí? Yo, yo, Carmen. ¿Quién le va a la América? Yo, yo sí le voy a la América. Yo soy rayada, yo soy rayada. De hecho, ya les dije que vengan por sal. Carmen, ya les dije... Y Michelle, ¿consideras propio entonces que apunte que le vas a la América o solo a Renato? Solo a Renato, dice. Mira, tres portales, dos citas, cero encadenados, un futbolista y un animal exótico. Aquí sigo apuntando. Una encadenada, una encadenada, perdóname. Pues lo que se acumule con el portal doble que tiene en este momento. Portal doble, Michelle, y aquí están tus flechados. Ay, ay, ay. ¿Quién viene por ahí? Brandon y Axel. Hasta parecen alumnos acá de Joseph, que el cubano, ¿no? Porque bailan y bailan bien, Michelle. Qué bueno, a mí también me gusta mucho bailar. Qué bueno. Oigan, una pregunta. Dime. Quisiera saber, ¿se acuerdan que había pedido a Jessy si me compartía su canción porque me gusta mucho? Ajá. Entonces quería ver si sí me la iban a compartir. O sea, antes de preguntarles algo. Sí. No, oye, y si terminando el portal le preguntamos. Ok, está muy bien. Ya sé que allí va a contestar. Tus flechados. Que termine tus flechados, tu resolución, yo ya te contesto. Bueno, ahorita que termine. Está bien. Preguntas para los flechados, Michelle. Preguntas. A ver, chicos. Voy a ser muy honesta con ustedes. Yo soy algo posesiva. O sea, me gusta que estén conmigo, que me pongan atención. ¿Ustedes tienen algún problema o se sentirían mal por eso? Bueno, mira, yo, Brandon, no tengo ningún problema con eso. Al contrario, pégame si quieres. No, no, fíjate. Me gustan mucho las relaciones amorosas, donde yo te cuido, tú me cuidas, yo te esmero y el masoquismo no está de más, claro. ¡Órale, hasta mal! Pero es un problema, sin problema. Pero mejor, como dice Alejandro Fernández, no pégales, pero con dosis de ternura, no de otras cosas así agresivas, no. Pero aparte dijo, me gustan mucho las relaciones. O sea, no dijo las. Perdón, pero el programa es familiar, amigo. Discúlpame. Ya, sadomasoquismo y todas esas cosas. Espérenme. Se acabó. Cada quien su gusto, ¿verdad? Y sus prácticas. Pero ahorita no, muchacho. Ok. A ver, Michelle. A ver, me gustaría saber cuál es su meta más grande en su vida. Ok. Mira, mi meta más grande en la vida es estar contigo, porque yo vine a buscar el amor y vengo por ti. Tengo, este, tienes muchas cualidades. Yo puedo resaltar de ti dos cualidades, que eres muy extrovertida y eres muy firme en todas tus decisiones que tomas. Y eso a mí me encanta de ti. Bueno, 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 yo, en este caso, yo, Brandon, tu pregunta la tomo como de qué meta tengo en la vida yo. Ok, la meta en la vida es retirarme joven para poder estar con una persona como tú y darnos lujos toda nuestra vejez, nuestra juventud. ¿Por qué no irnos en un barco por el Caribe? ¿Tú a qué te dedicas, Brandon? Voy próximamente, voy a ser ingeniero en transportes y soy gerente de una tienda de ropa. Muy bien, hay que trabajar mucho para retirarse cómodamente. Por eso Michelle trabaja muchísimo. Sí. Ella es muy trabajadora, ¿eh? Mujer independiente. Es de las mías, es de las mías. Sí. ¿Quién contestó primero? Primero Axel y ahorita Brandon. ¿Qué música les gusta y les gusta bailar o no? Bueno, pues a mí me encanta bailar, a mí me gusta salsa, reggaetón, pop, baladas, no sé, de todo el tipo de música me encanta bailar. Y sí, me gusta mucho la fiesta e irme contigo a cualquier lugar. Axel. Pues yo, Brandon, a mí sí me gusta muchísimo bailar, la fiesta, la party, claro. Cuando quieras, mira, el pasito de Justin Bieber, sin problema. Me hubiese gustado hacer stripper. Ya que Michelle elija a uno de los dos, ya le demuestran todas sus habilidades. Claro, y cuando quieras, bailamos salsa, cumbia, bachata, norteño, ¿por qué no?, duranguense, todo eso. Yo no sé bailar. ¿No sabes bailar? Gracias, sin problema. Ay, Michelle, no te creo. Mi mamá dice que no tengo gracia ni para cantar, ni para bailar, ni nada. Ay, yo digo que sí sabes bailar. A ver, Mauricio. Oigan, si de repente ustedes salieran al cine con Michelle, ¿esperarían que ella pagara la mitad de la cuenta? Jamás, claro que no. Jamás en la vida. No, 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 eso no se permite. Es que ella se usa de pagar los dos, ¿no? Bueno, yo, Brandon, tengo una opinión respecto a eso. Tengo muy bien fundados los principios de un caballero. Obviamente no dejaría que una chava pagara por mí. Excelente. Todo, todo lo pagaría yo, claro. La iniciativa de la mujer siempre va a estar, sin problema. Pero yo como caballero... Pero si de repente te dice... Oye, Brandon, si de repente te dice que te quiere apapachar, dice, ¿sabes que yo te invito hoy la cena? ¿Aceptarías o no? Depende. Depende. A ver, Jessica. Yo creo... Ay, bien metida. No, yo creo que estamos en nuevos tiempos y cada quien debe pagar lo suyo. ¿Por qué tú tienes que estar invitándole? A veces te cortesía, sí, pero no siempre. Creo que cada quien debe pagar lo suyo. Es lo importante. Cada quien con su propio dinero, ¿no? Pedimos equidad de género. Sí. Entonces ahora las parejas han cambiado. Alexis. Ayer hubo algo bien padre que fue lo de Itzel, que vino ella literal a declarársele a Nando. Amando. Qué padre, ya estamos cambiando. Ya hay mujeres DJs, ya las mujeres también dan rosas. Está súper padre eso. Mujeres, ya también tomamos la iniciativa. Claro. Y sé también todo lo que dicen ellos, pero creo que no está de más el que uno como hombre les esté atendiendo y esté pagando uno mismo las cosas. Creo que no está mal eso. No, no está mal. Yo creo que depende de cada pareja. Miren, vamos a abrir un juez enamorándonos.com en este momento. ¿Quién debe pagar, el hombre o la mujer? Ya que ahora salió a reducir. ¿O los dos? Sí, los dos. A ver, Juanito y Cristian, ¿ustedes qué dicen? Juanito. Bueno, los caballeros invitamos a salir a una chica. Claro, por supuesto. Si invitamos a salir a una chica, tenemos que pagarle la cuenta, mandar un arreglo de rosas y tratarla como reina. Exactamente. Cristian. Vete lo mismo que Juanito. Creo que los caballeros estamos para eso, para estar complaciéndolas y darles todo lo que se merecen. Así es. Así es. A ver, Oscar. Yo no estoy tan de acuerdo en eso, porque entonces te conviertes como en el, ya más que verte como alguien con el que quieres estar, te conviertes como en el sustento. Exacto, los hombres de cara. El proveedor. Sí, el proveedor. Por ejemplo, yo cuando tengo novia y eso, hay veces que no gasto toda la semana para salir con una novia el fin de semana. Y entonces es como un detalle que a lo mejor no se alcanza a ver, más que ahorré toda la semana para poder salir con ella. Y entonces que no haya esa como reciprocidad es como... A mí me encanta invitar a mi marido de vez en cuando cenar, o como le digo, yo te invito hoy. Yo te invito hoy, pero bueno. A ver, Michelle. Los hombres también se cansan. También tienen que sentir... ¿Qué es la gente en las redes? Los hombres también necesitan sentirse queridos, que los consientas y que sea equitativo, ¿no? Porque no, nada más es de un lado, una relación es de dos, los dos tienen que contribuir. ¿Ale? Ok, bueno, yo... Carmen, yo puedo decir algo. Espérame poquito, espérame poquito. Yo quiero decir algo muy breve. No siempre tiene que ser igual, no siempre que pague él o que pague ella. Pónganse de acuerdo, pero lo más importante, los caballeros no engañan, no mienten, y de verdad están en una relación 100%. No importa quién pague, sean hombres. Yo sí quiero opinar algo. Tú sí quiero opinar algo. Bueno, los dos quieren opinar, a ver. Bueno, yo, Brandon, quiero decir que sí. Yo tengo como principio la caballerosidad. Yo no voy a dejar que una chava pague, claro. Está perfecto. Una relación de pareja donde es justo que ella quiera pagar su problema. Bueno, a ver, Michelle, ya tuve la oportunidad de escucharlos a los dos. Pero yo como caballero... Permítanme, permítanme. Es el momento en que Michelle tiene que escoger a Axel o a Brandon. ¿Quién habla al último? Al último. Al último, Brandon. A Brandon. A Brandon. Se queda con Brandon. Axel, ven para acá. Ay, mi querido Axel. Pues ahí está, me llevo a mi primer bateado de este portal. Y acuérdense, ya tenemos un juego enamorándonos en puerta. ¿Quién debe pagar, el hombre o la mujer? ¿O los dos? ¿O los dos? ¡Bate, bate, bate, bateado! ¡Bateado! Pero opinen, de verdad, queremos saber su opinión. Escríbanos también en redes sociales. No, no, nada más para regañarnos. También opinen, díganos que... Si quieren que pague el hombre, si quieren que pague la mujer. ¡Vámonos! ¡Váyanse! Muy bien. Ahora sí, este es el momento en que los amorosos se encuentran. No, no me niego a nada, es que me dé pasión. Yo no me niego a sus besos, que son tensioneros y matan de dolor. Soy sentimental. Cuando te apuestes con alguien, ya tú verás que no es igual. Lo vas a lamentar. Michelle, Brandon, para acá, por favor. Sí, bailas, ya ves, Michelle, sí, bailas. Hago como que bailo, pero sí, güey. Véanse a los ojos. Y dime, Michelle, si te interesa una cita con Brandon. Bueno, pero si llegamos a salir, vas a dejar que sea recíproco. Un patrimonio entre dos se construye mejor. Perfecto. ¡Eh, Michelle, claro! ¿Y hay cita? ¿Michelle? Es que está alto. ¿Está alto? No está tan alto, Michelle. ¡Ay, mira! ¡Qué bonito detalle para estar a la altura de Michelle! ¡Vámonos, necesitas! ¿Sí? ¡Tenemos cita! ¡Tenemos una sí, 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 cita! ¡Tenemos una sí, 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 cita! ¡Eh! ¡Cita! Te ponemos tacones más altos, Michelle. ¿Qué más da? No, dice que no. Michelle, entonces, ¿qué querías pedirle a Jessica? Ay, que me compartas tu canción, por favor. Voy a contestar. Ay, ay, ay. A ver, Jessica. Te voy a decir unas cuantas cosas. Creo que ya habíamos hecho las paces, ya habíamos platicado, o sea, ese día, que ya vengo renovada, ahorita les cuento. Sí. No te voy a dar mi canción. Para empezar, es mi canción. Hay que ser compartidos. Sí, hay que ser compartidos, pero yo no comparto ni niños, ni canción, ni nada. Lo mío es mío y no lo comparto. Y otra cosa, tal vez te gusta porque es una mala inversión y te identificas, no lo sé, pero es mi canción y te voy a decir algo. Sé un poco más original, no vengas a copiarme, a pedir cosas mías, pide tus cosas. Hay una de Lorena Herrera, creo, nueva, búscala. Y mira, Char, si te gusta y te queda. Es que me gusta. Pero es mía, es mía. Chazamea, la gente. Te vamos a buscar una buena canción, ¿verdad? Te vamos a buscar una buena. Yo sí soy compartida. Ocañita es bueno para eso de buscar canciones. Vámonos mientras, vámonos de cita. El intento lo hice. ¡Órale, vámonos! Vámonos, Cerecita. Y esta canción entonces se queda con Jessica, mal inversión de Andy Escalona. No olviden suscribirse a Enamorándonos en YouTube. Ahí podrán revivir los momentos emocionantes de felicidad y alegría y todo lo que hemos vivido aquí en Enamorándonos. ¡Suscríbanse! ¡Suscríbanse!